Hola, ¿qué tal mi gente linda? Por aquí Xeneco. Señores, nos fuimos con una artista dominicana que de verdad yo siento que tengo que apoyarla porque hace un buen trabajo y creo que es una niña que tiene bastante futuro. Para la gente que no lo sepa, esta artista, actriz dominicana se llama Chelsea y esta canción se llama Carlito. Así que recuerden por favor dejar su like, recuerden suscribirse y decirle que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright. Vamos allá. ¿Ok? Válvara, Chelsea, pero ahí Chelsea la vemos como un poquito media sexy, ¿no? Cosa que no hemos visto en otros videos de ella. Álvara. Señores, increíble cómo se ve Chelsea. Creo que se ve muy bien, muy bonita. Activa ella. Ay, Carlito. Ay, Carlito. Tú me tienes grave, no sé cómo te lo explico. Ay, Carlito. Ay, Carlito. Tan malo que eres y a mí tú me sabes rico. Ok, señores. Ojalá que no vengan muchos hate contra este video o gente que siempre le tira la mala onda a esta chica porque aquí la vemos ya a Chelsea como mostrando ya su lado bien femenino, por decirlo así. Y se ve excelente, señores. Ay, Carlito. Ay, Carlito. Ay, Carlito. Yo no tengo hambre, pero tú me das petito. Ay, Carlito. Ay, Carlito. Ay, Carlito. Te dejaría, pero es que tú estás muy rico. ¿Qué vaina con este pana? Ok, la canción suena muy bien. Creo que ese enganche de Ay, Carlito, que me imagino que es el coro, se escucha genial, señores. Te voto hasta el viernes y te busco el fin de semana, pero tú estabas con fulana, me dijo tu hermana, y te tiré toda la ropa por la ventana. Ey, ey, ey. Me gustó ahí cómo sonó eso, que de hecho me hizo acordar un poquito a René, el de Calle 13. Creo que le quedó muy bien ahí ese flow. Mira, Ana. Dile que soy celosa, que este mundo es chiquito y donde quiero no se rosa. Pero yo estoy clara que tú no sirves por otra cosa. Así que te tengo pa' que tú me pongas goza. Bálvara, Chelsea, pero tae, ratatá, ratatá, señores, como dicen en República Dominicana. Carlito, tú me tienes amarras. Me diste de la que envice y la que enchula. Un día yo me voy a cansar, pero mientras tanto quiero más. Mira, yo te voy a ser honesto de algo de Chelsea, ¿sabes? Espero que si ella logra ver este video no lo tome a mar. A mí sí me gustaría, en lo personal, ver a Chelsea con un estilo de peinado diferente y meterse en esta ola de lo que está en tendencia, que es, por ejemplo, una Karol G con el pelo rojo, la vimos con el pelo azul, una Nati Natasha, etcétera, etcétera. Creo que en su cabello debería haber algo que identifique a Chelsea, que tú digas, ¡Ey! La que está pasando por ahí es la cantante Chelsea. Carlito, tú me tienes amarras. Me diste de la que envice y la que enchula. Un día yo me voy a cansar, pero mientras tanto quiero más. ¡Ay, Carlito! ¡Ay, Carlito! ¡Ay, Carlito! ¡Ay, miren la señora ahí con los rulos! Tú me tienes grave, no sé cómo te lo explico. ¡Ay, Carlito! ¡Ay, Carlito! Tan malo que eres y a mí tú me sabes rico. Chelsea es una niña con un rostro muy hermoso. O sea que si hablamos de imagen, no le falta nada, señores. Creo que ella con un buen equipo puede llegar muy lejos y con buena música, claro. ¡Ay, Carlito! ¡Ay, Carlito! Yo no tengo hambre, pero tú me das petito. ¡Ay, Carlito! ¡Ay, Carlito! Te dejaría, pero es que tú estás muy rico. ¡Jajaja! Cuando lo veo bañándose de la sala, Carlito tiene una... No tenían que buscarle como un brother, como más que se vea así, como más chamaquito, digo yo, ¿no? Uy, moreno, atéstame con esos brazos que tú tienes. Ven, abrázame lo que tú no dices con la boca demuestra. Que yo soy tuya entera, papi, ven y cómeme. ¿Eh? El cuerpo de Carlito está pa' comer. La boca de Carlito está pa' besar. Esta canción fue escrita por Chelsea. Usted que es fanático full de Chelsea, déjemelo ahí abajo si fue ella que escribió esta canción. Suena muy bien, señores. Y yo no me le quito, lo quiero ver, dándome cariñito en la oscuridad. Carlito, tú me tienes amarras. Me diste de la que envise y la que enchula. Un día yo me voy a cansar, pero mientras tanto quiero más. Carlito, tú me montó la señora ahí de los barrios, vuelta loca con Carlito, señores. Está muy duro eso, de verdad. Carlito, tú me tienes amarras. Me diste de la que envise y la que enchula. Un día yo me voy a cansar, pero mientras tanto quiero más. Ay, Carlito, ay, Carlito. Tú me tienes grave, no sé cómo te lo explico. Ay, Carlito, ay, Carlito. Me gusta que Chelsea en el video ponga a todas estas señoras de barrio y qué es lo que se ve en realidad. Tú sabes, no quiso poner, me imagino, de que modelo súper dura, sino la realidad que se vive en el barrio. Eso está muy bien, señores. Tan malo que eres y a mí tú me sabes rico. Ay, Carlito, ay, Carlito. Yo no tengo hambre, pero tú me das... Petito. Ay, Carlito. Ay, Dios mío. Te dejaría, pero es que tú estás muy rico. Carlito. El Carlito ahí está en sus aguas, señores. La mujer es tan activo con Carlito. Si te gustó la canción de Chelsea, déjame ahí en los comentarios, apóyala, comparte este video también. Muy dura la Chelsea. Ándala. Bueno, Carlito. Bueno, señores, Chelsea con la canción Carlitos. Yo creo que la canción está súper dura. De verdad que mis respetos para esta niña, muy trabajadora desde niña. Una madre ejemplar. Y nada, mi gente, apóyenla porque de verdad tiene muchísimo talento. Así que no te vayas sin dejar tu like, suscríbete y esto es Cheneco Show.